¿Cómo hacer un maquillaje de ojos para principiantes? Para este es un pincel difuminador, yo utilizaré el E25 de Sigma, vas a utilizar, si quieres, un pincel para delinear, yo voy a utilizar el MAC 208, una servilleta y las dos sombras que voy a utilizar. La primera es la MAC Vanilla Velvet y la segunda es la Marrón Dark Brown. Si tienes primer para los ojos, puedes utilizar un primer antes de ponerte la sombra y si no tienes primer, lo que vas a hacer es que antes de aplicar la sombra, vas a utilizar un poquito de polvo para que la sombra tenga donde puedes servir de tu rímel para enfatizar esa mirada coqueta. Si no tienes sombras separadas pero tienes un juego de sombras como este, este se encuentra en cualquier farmacia y tiendas por departamento del país. Es la Revlon y se llama Naturally Glamorous, Naturalmente Glamorosa. Es un set bastante completo ya que es en tonos nude perfecto para este maquillaje que vamos a hacer. Así que manos a la obra y espero que les sea de ayuda. Vamos a comenzar nuestro maquillaje de los ojos. Nuestro primer, el primer, la función principal es hacer que la sombra sea de mayor duración. Se aplica con el dedo en todo el ojo o en todo el área que se va a trabajar. Nos cercioramos que todo el ojo tenga. Una vez que el ojo tenga, pues comenzamos con nuestra primera sombra. Recuerden, se voy a utilizar una brocha de difuminar y la primera sombra es la más clarita. Este truco de utilizar una brocha de difuminar para personas principiantes y no tan principiantes, me la dio una bella chica maquilladora en MAC. Y de verdad que ha cambiado la forma en como yo me maquillo los ojos. ¿Por qué utilizamos una brocha para difuminar? La vamos a utilizar porque esto da un acabado mucho más natural. Este es un maquillaje, más que nada, ideal para ir a trabajar. Si tiene una entrevista de trabajo o bien va a salir por la noche y desea hacer su maquillaje que parezca que duró dos horas maquillándose, pero solamente duró tres minutos, pues este maquillaje de ojos le va a venir perfecto. Entonces lo que usted puede hacer, dependiendo de la necesidad y dependiendo para dónde vaya, se pone más o menos color para darle intensidad. Se lo pueden aplicar solamente en el párpado movible o pueden ir por todo el párpado, según su gusto. Igual va a quedar súper bien. Vamos a decir que este es un maquillaje para ir a trabajar, por lo que vamos a dejarlo. Luego usted va a coger su sombra más oscura, que como puede ver la utilizo bastante. Ahora, con esta, usted igual va a empapar, pero no mucho, porque esta pinta mucho. Y con delicadeza, lo que va a hacer es que, para no ponerse mucho, si cree que le puso mucho a la brocha, con el ojo abierto, con el ojo abierto, va a empezar a aplicar en todo lo que se llama el huesito o el crease. Va a empezar a aplicar. No se asuste si ve una raya, aplica un poco en el borde o en la esquina del párpado y ven esa raya que queda. Esa es la raya que, con la brocha de difuminar, vamos a difuminar para darle profundidad a nuestra mirada. Si dejan los ojos abiertos, va a ser mucho mejor. Ese es el truquito para aplicarse la sombra más oscura, así que parezca que tiene un ojo abollado. Entonces, con calma, tómense su tiempo para difuminar, porque ahí está la clave de un maquillaje bonito y sencillo, en difuminar. Y según sus gustos, pueden aplicarse más o menos marrón. Y también, según sus gustos, pueden aplicar un poco más del color claro. Si creo que se pusieron mucho marrón, se lo ponen adelante para que difuminen un poco la primera parte. Y lo más chulo de esto es que cuando, también se lo pueden poner un poco por arriba para que las rayas se tapen. Y lo más chulo de esto es que a medida que pasa el tiempo, el difuminado como que se asienta y se ve muchísimo mejor y más natural. Luego, lo que vamos a hacer, si usted quiere, se lo puede dejar así, se chequea en el espejo de que no se note una línea fuerte. Y si gusta, y si es para la noche, puede utilizar el pincel más pequeño, con su base oscura. Y se delinea un poquito, un poquitito, algo muy sutil. Y también lo puede hacer en la línea de las pestañas. Lo puede hacer con un lápiz negro, si le gusta el color negro. Yo lo hago con ambas según mi estado de ánimo. ¿Qué le parece? ¿A qué sencillo o no? Entonces, ¿por qué la servilleta? Porque como solamente uso una sola brocha, porque no tengo más, lo que hago es que la sacudo en mi servilleta para poder hacer el otro ojo. El mismo paso. Un saludo. No, no, no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Les dejo con un guiño y nos vemos en el próximo videíto Bye... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!